hola bienvenidos un día más al canal si no me conoces lo digo siempre quédate echa un vistazo y si te gusta suscríbete y antes de empezar en este vídeo que vais a ver este cuerpo en toda su plenitud si hay personas que se preguntan tendrá espejo esta chica no tiene familia no tiene amigos verá bien yo os lo digo podéis dormir tranquila tengo todas las herramientas para saber exactamente cómo es mi cuerpo así que si has venido a decirme algún comentario destructivo o negativo pues ahorratelo que el tiempo es oro y vamos al lío de todos los bañadores que os voy a enseñar os voy a dejar el enlace en la cajita de información y por algún lado de la pantalla mientras lo esté enseñando saldrá el precio de cada uno de ellos así que ya no me queda más que decir yo creo no los voy a ir sacando a su libre albedrío sin orden alguno tal y como vayan saliendo y de momento me aparece este que es uno de los últimos además que me ha llegado este bañadores es en color rojo liso completamente lo tenéis en varios colores y es uno de los que más me ha sorprendido su calidad por detrás trae un cordoncito que ajusta el culete así de una forma fruncida me imagino que sabréis que lo que hace este fruncido es realzar y la verdad que bajo mi punto de vista sienta muy bien por la parte de atrás y luego pues los tirantes van por detrás cruzados y se hacen un lazo en la parte que os he dicho antes que se pronuncia aquí abajo por delante totalmente sencillo con un escote en pico bajito pero tampoco en exceso en una licra fuerte la verdad estupenda forrado absolutamente entero y su relleno que además como veis aquí tiene sus agujeritos para poder sacarlo y a quien no le guste se lo quita y fin que aquí no hay problema este bañadores en una talla l y en esta ocasión yo diría que quizás una talla m me hubiera quedado un poquito mejor pero por el precio que tienen sinceramente todos merecen la pena os he dicho que lo iba a sacar a su libre albedrío sin orden y casualmente ellos están queriendo salir así y están saliendo antes que nada los básicos pues bueno pues nada los básicos ahora tocó una blanco que es otro clásico en bañadores este en concreto lleva el pecho en dos tiras fruncidas que la verdad que pienso que sienta muy bien y aquí en la parte de la barriguita tiene así como una banda que hace ahí pues bueno como un efecto drapeado en fin ahora lo vais a ver tiene toda la espalda descubierta absolutamente toda y es ajustable por arriba es un bañador que resulta para mí muy cómodo pero que si eres una persona que va a pasar muchas horas sentada en la playa pues no sé entonces si te resultará tan tan cómodo pues porque cuando te sientas al ser esto así suelto y fruncido pues claro eso tiende a caer así pero a mí es un bañador que personalmente me gusta muchísimo y me resulta muy elegante aparece este otro que es sin duda uno de mis favoritos me parece súper divertido su estampado y aún así tengo que deciros que en cámara está saliendo como unos tonos un poco más apagados de lo que realmente son tiene unos tonos bastante vivos y este detalle de aquí no me digáis que no es original si le queréis encontrar un contrast desde luego será que cuando te lo quite pues esto se te puede quedar perfectamente desbronceado no porque por aquí van a pasar los rayos de sol desde luego pero vamos no están en un sitio donde luego te puedan molestar y le dan un toque súper original y en la parte de atrás también los tiene aunque los veáis tan bajito o incluso estos tan altos vais a ver ahora en el clip que tapas lo que tienen que tapar no llegan a ningún sitio incómodo ni ni nada que te pueda resultar indecente digamos tiene la espalda baja y cruzada con sus tirantes regulables que es otro punto totalmente a su favor para mí lo convierten en uno de mis super ponibles del verano me encanta este bañador me resulta divertido cómodo y además de estos bañadores que se ajusta a ti tal y como vayas moviéndote y que no tienes problema ninguno en que se te escape nada ni nada por el estilo va todo ahí en su sitio y estás comodísima con él otro también muy divertido es este tiene un estampado que es que de verdad me parece precioso tan vivo con tantísimo color este bañador es una monería su relleno de quita y pon forrado completamente con su elástico de sujeción abajo del pecho el escote en pico pues bueno ya os dije antes bajito como cualquier bañador y los tirantes son unos volantitos que abajo tienen para ajustarlo también como particularidad así un poquito más original tiene estas dos tiras que quedan por detrás de los de los tirantes haciendo una sujeción en la espalda como estáis viendo por aquí prácticamente todos los que os estoy enseñando tienen en la parte del culete normal ni es brasileña ni es de abuela y este personalmente es que tiene un estampado tan bonito no que pensáis vosotras este es el último que me ha llegado me ha llegado ahora un par de semanas también creo que tiene un estampado muy original y divertido con unos colores ya un poco más más suave más apagado pero pero también divertido toda la espalda descubierta y sin más la parte de arriba pues lógicamente en vez de llevar forro es doble para que con sus pliegues vayas tú poniéndolo como como veas y no se te vea el forro tiene un fallo en lo que es el triángulo como estáis viendo ahí parece que en la parte del pecho justo como que se abre pero sinceramente por el precio que tiene nada que no tenga solución cogiéndole un pliegue dentro o haciéndole por dentro una pincita para que se ajuste a tu pecho y por mí yo creo que perfecto me ha gustado bastante su licra es una licra fuerte resistente que para nada es finucha o que se transparente y como os digo con todas las cosas de aliexpress por su precio merece la pena sin duda y para acabar os enseño un bikini que a la verdad es que no puede ser más mono es este de lunares que me parece una monería con su braguita alta así un poco estilo pin up que bueno yo he descubierto la verdad que me gusta muchísimo más en la mano que he puesto porque me da la sensación de que las braguitas altas pues como que a mí no me utilizan nada al contrario me veo un poco sin forma y en fin pero el bikini me gusta tanto que es que la verdad que me da igual la parte de arriba vuelve a venir con su relleno desmontable por la parte de atrás tiene su clip como cualquier bikini además un clip normal y corriente y aquí podéis ver por ejemplo las costuras que tienen una calidad normal que es que realmente en las tiendas de españa estamos comprando artículos chinos gente que ya lo sabéis trae la tirantita con los dos volantes entero con sus lunares que es otra de las cosas que ya sabéis que a mí me encantan y por buscarle un fallo sería sin duda el porro porque un bikini negro lleva un forro blanco o sea no tiene sentido y no debería ser así porque pues bueno lo que pasa es que cuando te sientas o lo que sea este bordecito que es un que tiene pues lógicamente como cualquier braga de bikini un bordecito aquí arriba no cuando te sientas o lo que sea se vuelve y pum se te ve este filito es una estupidez pero bueno por buscarle una pega como decía y fin hemos acabado con este hall de bañadores de aliexpress ahora que el verano está a la vuelta de la esquina que tenemos más o menos un mes para que llegue y que realmente en un par de semanas o tres podemos tener en casa cualquiera de los bañadores que os he enseñado incluso algunos en una semana los tenéis en casa porque la verdad que aliexpress se está metiendo presión y la cosa está cambiando muchísimo me parecía estupendamente enseñaron los y era el momento espero que os haya gustado que os haya hecho pasar un ratito bueno otra semana más y nada hasta otra adiós mua 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 mua